¡Ay! 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 Es que a mí me habían dicho que allí ven ahí para acabar con ustedes... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Bueno, que también yo soy Juan, que ni si González me había dicho que, mira, hablo con mi mamá, con Mita, mi mamá se llama Mita, y me dijo, mira, que yo quiero que tú vayas a la persona con él, pues yo me quiero presentar, yo soy Juan, yo soy Juan, y me dicen por ahí Juan Bobo, porque es que yo no soy muy inteligente, yo no soy tan inteligente como ustedes. Y a veces a mí se me ocurren unas cosas en mi cabecita, y que no, que no, que no son buenas ideas, pero, ¿saben qué? Yo vine aquí, yo vine, yo estoy aquí en vallado, en mi casa no he ido mejor de por ahí, estoy en vallado, así que yo vine aquí, porque me dijeron que por aquí, como aquí está en la costa, y aquí hay una playa, aquí en Pastillo hay una playa, yo vine como a pescar aquí, así que yo espero haber encontrado, así que voy a pescar, y vamos a ver, aquí voy a ver, aquí voy a ver, aquí voy a ver, aquí voy a ver, yo estoy así, como desmayado, yo voy a, oye, ya está picando, está picando, está picando, está picando, Mira que muchas cosas hay aquí. Esto me está trayendo una idea. Voy a ponerla por aquí, voy a ponerla por aquí. Eso está lindo, pero yo quiero peces, yo quiero peces. Vamos a ver que llegue allá en el suelo. Allá está. Vamos a ver si puedo pescar. Está picando, está picando. No te lo picas más. No te lo picas más. Ahí. ¡Una peluca! Esta peluca es para el torito que tenemos para el buey. Que tenemos para la finca. Bendito porque está cogiendo sol por esta peluca. Pues entonces se tapa del sol. Ay, qué mentira. Dale, ven. Voy por aquí. Dale, ven. Vamos a ver aquí en el suelo. Ahí está. Vamos a ver que ya está picando. Está picando. Está picando. Está picando. Y va picando. Y ahí está. ¡Una peluca! ¡Una peluca! ¡Una peluca! ¡Una peluca! ¡Una peluca! ¡Una peluca! Ahí está, un sombrero, un sombrero, este sombrero es para mi vaquita pinta, coge mucho som, coge mucho som, coge mucho som y con el jabo está así, sacándose el mosquito, y así, vamos a ver, vamos a ver, aquí pican rápido, aquí pican rápido, pican rápido, está picando y otro sombrero, y así, vamos a ver, aquí pican rápido, y así, vamos a ver si ellos tienen imágenes, ¿no? Pues esta es, Aja, esta es para Poírquita, esta es para Poírquita, porque siempre ¿Quién les está castrando en el bache y en el frango? ¡Liva! Y ahorita no le voy a poner piedadita porque sabe una cosa. A mí me dijo Missy González que ustedes están estudiando el cuento de la puerta de Juan Bono. ¿Ya que sí? ¡Liva! Pues yo les voy a contar cómo fue. Mira, mi mamita, mi trayecto para la iglesia porque se estaba celebrando el santo patrón de la pacotia. Y ella dijo, Juan, yo voy para la iglesia porque es la fiesta del santo patrón. Yo quiero que tú te quedes aquí cuidando a los animalitos. Yo me quedo aquí, May. Yo me quedo aquí, May. Pero que después que ese germita se fue, apareció la puertita y con una carita de que estaba extrañando a mi hija. Así que, a ver, ¿se me ocurre algo? Yo, yo quiero contar la historia pero con una puerquita de verdad. Una niña que se atreva, que quiera ser, una niña que quiera ser la puerquita. A ver, ¿tú te atreves? ¿Tú te atreves? Mira, 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 mira. ¿Cuál es tu nombre? Alarmis. Pues Alarmis va a ser el papel de la puerquita. Pues mira, para empezar vamos a ver que yo tengo aquí. Ah, mira, una puerquita, dos puerquitas y su hociquito. Aquí está la puerquita. Aquí está. Aquí está. Ya está. A la puerquita, mira, ya viene el papel. Ah, y está el espíritu. Mira acá allá. Mira, mira. Mira que linda. Mira que linda. Mira que linda. ¡Ay, mira! Mira que linda. ¡Qué bonita! ¿Tiene el placer de aquí? Y vamos a hacerlo. Ahí está, aquí está, mira que linda, mira que linda, aquí pues ya le doy 15 vueltas. Mira que linda, mira que linda, ahora, mira, ahora, como la pelquita yo quiera ponerla bien linda, bien linda, y yo, mira lo que yo encontré aquí, mira, mira lo que yo encontré aquí. Pulsera, mira que muchas alajas, mira que linda, mira que cosa más linda, ahí está, mira que linda, mira que linda, Dice, oye está como la pelta del bombón, ahí, mira por aquí, mira por aquí, ahí se ve, aquí está. Ahora, espérate, vamos a maquillarla ahora, vamos a maquillarla. Dice, cuida, dame un pesito. Dice, dame un pesito. Y, dice, mira, mira, mira que linda, que linda. zachas, y allí está. Y allí está, y así, así quedó mi puerquita, que dice, ahora sí, tú estás libre, tú estás preparada. Y te voy a llevar a la iglesia, pa que vayas a ver a mí. Y yo la llevé para la iglesia a que fuera a ver a mí. y ayer la iglesia se me ha soltado la puerquita y empezó a coger por todos los bancos de la iglesia y cogí por todos los bancos de la iglesia y todo el mundo quería coger a la puerquita a cogerla y mi hija cuando llegó a casa dijo Juan, ¿por qué llevaste a la celda? ¿por qué le pusiste los mejores trajes? mira, pues que ella quería verte también ella quería celebrar la fiesta del Santo Padre y mi mamá, mi hija, como sabe que yo soy así me dio bodo, me dijo ay Juan, está bien, te perdono y me dio un besito en la frente ay no, denle un abrazón denle un aplauso a la rin a la rin es más, mira, ¿tú quieres tener? no, está bien está bien y a quién te vaya quédate, 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 qué linda ahí está alguna pregunta, Lissi le damos la gracia a Juan Bó pues sí, yo le tengo que ir a lo mismo mira Juan Bó Juan Bó, no está para disfrutarlo, ¿verdad? no está Juan Bó ay, mira, se perdió yo me perdí, yo pregunté ¿dónde está la escuela? yo vengo del diapú del diapú llegué hasta Mastillo y el que me dijo dobla para la izquierda y yo doblaba para la derecha y dijeron dobla para la derecha y yo doblaba para la izquierda eso es así que yo estoy medio quedando pero Juan Bó, si te vas no te lleves a la peluquita ¿por qué? porque es que estábamos más bien pero es que es estudiante, ¿verdad? hasta ahora ¡ayúdame a Juan Bó Juan Bó ¡ayúdame a Juan Bó ¡ayúdame a Juan Bó ¡ayúdame a la izquierda! ¿vieron de la encuesta de Juan Bó ¡sí!